Te regalo una rosa La encontré en el camino No sé si está desnuda O tiene un solo vestido Si la riega el verano O se embriaga de olvidos Si alguna vez fue amada O tiene amor escondido Ay, 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 amor Eres la rosa que me da calor Eres el sueño de mi soledad Un letargo de azul Un eclipse de mar Pero ay, 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 amor Yo soy satélite y tú eres mi sol Un universo de agua mineral Un espacio de luz Que solo llenas tú, ay, mi amor Te regalo mis manos Mis párpados caídos El beso más profundo El que se ahoga en un gemido Te regalo un otoño Un día entre abril y junio Un rayo de ilusiones Un corazón al desnudo Ay, 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 amor Eres la rosa que me da calor Eres el sueño de mi soledad Un letargo de azul Un eclipse de mar Pero ay, 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 amor Yo soy satélite y tú eres mi sol Un universo de agua mineral Un espacio de luz Que solo llenas tú, ay, amor Ay, 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 amor Eres la rosa que me da calor Eres el sueño de mi soledad Un letargo de azul Un eclipse de mar Pero ay, 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 amor Yo soy satélite y tú eres mi sol Un universo de agua mineral Un espacio de luz Que solo llenas tú Ay, ay, amor 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 Gracias.